Bueno mis fabulosas y este video se va así, sin maquillaje y con muchas cremas Como pueden ver lo que tengo son cremas en tina, pero me llegó la Ipsy Entonces dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a grabarla de una vez Porque este video es grabándolo y subiéndolo Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando O viendo que nos trajo la Ipsy Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno y por supuesto antes de empezar tengo que recordarles que Ipsy es una suscripción mensual de 10 dólares Yo la traigo de Estados Unidos por medio de un courier que se llama Chipito De todas formas en la cajita de información como siempre les voy a dejar el indirecto tanto a Ipsy como a Chipito Esta es la suscripción del mes de febrero, si no me equivoco y llegó ahora, pero bueno, por lo menos llegó Como pueden ver, esta es la bolsita, la bolsita está bonita, a modo general está bonita A mí no es que me guste mucho, pero bueno, no está nada mal Vamos a ver que nos trajo Y por aquí, ellos siempre mandan algún folleto Por lo general son youtubers Pero yo por lo general no conozco a ninguno Así que bueno, este es el folletico de este mes Y vamos a empezar Lo primero que veo aquí, esto es de la marca Luna A ver si se ve bien allí Esto es de la marca Luna, esto es un highlight, o sea, un iluminador Vamos a abrirlo por donde tú te abres Ok Ok Mírenlo allí, este es el Electra Bueno, vamos a enseñárselo primero Este es el Electra Y Vamos a abrirlo Ok, se puede abrir Mírenlo allí No lo voy a swatchear porque obviamente Tengo muchísimos iluminadores Y no le voy a meter el dedo Pero miren, no está nada mal Y parece ser un iluminador bastante natural Eso por allí Vamos a ver qué más nos trae esta suscripción Esto es de la marca Honey Bueno, la marca Hey Honey Esto es Face Ah, esto es un removedor de maquillaje Mírenla allí, es una mini talla Pero está bastante bien Para uno irse de viaje No se ve nada, nada mal Lo siguiente que nos viene aquí También es otro tubito Este es de la marca Apto Yo realmente no conocía esta marca Esto es un hidratante Esto es específico para pieles secas Y para pieles mixtas Esto es un hidratante de día Y bueno, déjenme ver Bueno, también viene cerradito Pero este sí lo voy a abrir Espera, ya que tenemos la piel seca Es bueno Es bueno probar productos nuevos siempre Ok, mírenlo allí Bueno, tiene buen olor Vamos a esparcirlo por aquí Oh, qué bien Es como gelatinoso Me gusta Huele muy bien Huele a fresco Me gusta la textura Miren allí Qué bien Se absorbe bastante rápido Bueno, lo siguiente que veo por aquí Es esto Esto es de la marca It's Cosmetics Esto es Ah, esto es un concealer Waterproof It's full cover Bueno, vamos a ver A mí me mandaron la tonalidad light Light Sí, la tonalidad light Ok Miren allí Este lo vamos a abrir Yo tengo Que me vino también en una Ipsi Los polvos esos Bye Bye Pore Y la verdad es que me gustan mucho Que también son de It's Cosmetics Vamos a ver Dios mío Qué complicación Bueno, ya como vieron El gel se fue Y vamos a ver Esto Ok Wow Es bastante Puse nada más Un poquitico Y mírenlo allí como Oh señor Wow Miren todo lo que rinde Y realmente es Bastante denso Bueno Habrá que probarlo Aunque me parece un poco denso Para mi gusto Pero bueno Habrá que probarlo Bueno Y lo siguiente Bueno Ya lo último que me vino Es esta brochita Esta es de la marca Luxi Esta marca me encanta Es una marca que es buenísima Hace unas brochas Aparte de bonitas Son muy buenas brochas Y estas como pueden ver Es una Blocha Una brocha doble Tiene aquí Para aplicar la sombra Y tiene esta para difuminarla Este tipo de brochitas Digamos que a mí me gusta Como a un 50 y 50 Porque sí Es perfecta para tu irte de viaje Pero también A la hora tú de ponerla Tú no sabes dónde ponerla Porque por ejemplo Yo no la puedo poner En uno de estos ¿Cuál de los dos lados elijo? Para ponerla ¿Sabes? Porque en uno de los dos lados Se me puede dañar Entonces Este tipo de brochitas Hay que meterlas quizás En una gavetita Para que no se te dañe En ninguno de los dos sitios Pero también me gusta Porque como ya dije Es perfecta para irse de viaje Pero no está nada mal Y todas las brochas De esta marca Son fabulosas Y realmente a mí Todas las brochas De cualquier marca Me encantan Así que bueno Estos son todos los productos Que me vinieron en la Ipsy La verdad es que me gustaron Realmente me gustaron Vamos a decir Que el que menos me gustó Porque obviamente No le hice el swatch Fue el iluminador Pero Verdad Porque a alguien Hay que echarle la culpa Pero no está nada mal Yo he probado Algún que otro producto De la marca Luna Y no me parece malo Para nada Así que nada Hasta aquí el video de hoy Manita arriba Si les gustó este video Si tienen algún comentario Alguna pregunta Como siempre Me lo dejan ahí abajo En los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha suscrito? Está tardando Mire, tenemos videos los miércoles Tenemos videos los viernes Y tenemos videos los domingos Entonces Si usted no está suscrito No le va a llegar la notificación Y si no le llega la notificación Se está perdiendo Todos los videos Y no se está enterando Las cositas fabulosas Que estamos subiendo en el canal Entonces En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da clic Y se suscribe También al lado Está una campanita Es importante Que le den esa campanita Para que cada vez Que haya videos nuevos En el canal YouTube le manda un correo Y le dice Oye mira Hay videos nuevos En este canal Entonces Usted le da ese botoncito También Para que cada vez Que haya videos nuevos En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao Yo lo iba a leer Y esto está tapado Qué bonito Vamos a dejarlo allí Eso lo vamos a dejar allí Para alguien más Verdad Gracias por ver ti